¿Estudias comunicación, te interesa la radio o ya trabajas en medios y quieres mejorar tu nivel y manejo de la voz? Radio Televisión de Veracruz te invita al taller de locución profesional. Practica y aprende de la mano de expertos certificados las técnicas más actuales en nuestras instalaciones con equipos de última generación. Iniciamos 18 de marzo. Cuatro módulos zapatinos. Informes www.rtveducacion.com, en Facebook RTV Educación Continua o al teléfono 842 3520. Taller de locución profesional, un producto más de RTV Educación Continua.